Buenas tardes, mi nombre es Carlos García, muy contento acá con una nueva presentación en la Academia Bartenderón, acá les tengo mi mise en place, voy con un corte premium con Johnny Walker Swing, acá tengo mis macerados, los utensilios que voy a utilizar para elaboración, una breve explicación de cómo se elaboró la botella, voy con técnicas de ahumado, macerado y estoy muy contento esta vez con la experiencia en el curso Bartender Advance. Mi nombre es Félix Cuevas, los chicos acaban de presentar sus cocteles, utilizaron sus técnicas, utilizaron los conocimientos que se les impartió. Estoy muy orgulloso de este grupo de chicos que sé que van a dar mucho que hablar en lo que es el ámbito de la coctelería. La verdad que me he quedado bastante impresionado con la técnica, con la calidad de los hoteles, de los muchachos, el ateverse a utilizar ciertos productos, obviamente la mezcla de licores, se nota que estudiaron bastante, se nota que tuvieron mucho tiempo de práctica y eso obviamente es algo que la verdad que es bastante llamativo. Para mí es un placer estar en esta oportunidad que se me brinda, dando un diagnóstico y análisis de la empresa y la oferta que ofrece en la parte de formación es excelente, amplía también la oportunidad de muchos jóvenes en la industria para que entren al mercado laboral y también tengan otras capacidades. Veo que los avances están captándose, de paso siento que los chicos en su momento pueden mejorar, pero lo que ofrecieron hasta el momento es algo excelente, así que a los chicos les deseo éxito y bueno una vez más gracias por ser parte de su grado.